Se iluminan las estrellas, las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Yo quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando estemos